Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de este curso de programación en SQL Server y nos quedamos en el anterior capítulo, bueno aquí tenéis de fondo como siempre nuestro diagrama de base de datos que en anteriores vídeos hemos añadido algunas tablas y algunas cositas más a nuestro diseño y en el capítulo anterior estuvimos viendo, creo recordar que fueron las funciones de cadenas funciones para trabajar con barchar que trae SQL predefinidas en esta ocasión vamos a ver las funciones que trae SQL para trabajar con funciones de fecha y hora aquí tengo la documentación oficial de Microsoft como acostumbro a hacer otras veces de hecho como en tantas ocasiones vamos a guardarnos aquí el enlace ya no lo voy a copiar, vamos a guardar el enlace para tenerlo para el siguiente, para el vídeo vamos o sea para cuando subamos el vídeo y cuando lo pongamos en el blog que lo tengáis disponible y bueno como veis SQL 3xDefecto ya da varias funciones con las que trabajar time, date, bueno algunas de las funciones los que hayáis seguido los vídeos habéis visto que hemos usado esta función que es el GetDate que nos da que nos da la fecha, bueno hay varias, hay un montonazo de ellas vamos a trabajar a ver algunos ejemplos de ellas, de momento el GetDate a ver el GetDate, vamos a poner aquí una nueva Query, bueno esto, GetDate, paréntesis, paréntesis, nos da, bueno, que nos da ahora tendremos que poner Select para que nos escriba el valor, nos da la hora del momento que estoy grabando el vídeo esto, bueno, viene bien para cuando vamos a hacer Insert, por ejemplo si tenemos un campo Fetch y queremos guardar en que momento se ha, bueno, se ha producido la inserción bueno, utilizando esta función no es necesario pasarle el valor como parámetro ni, bueno, ni ningún, vamos que bien, son funciones predefinidas de SQL que vienen bastante bien, ¿cuál más podemos usar? bueno, date par, por ejemplo a ver, esta exactamente que hace, esto es cuestión de ir probando las funciones y practicando bueno, esta nos dice que, dada una fecha nos dice que parte de ella queremos tener, entonces vamos a hacer una cosita vamos a declararnos una variable que ya lo hemos visto y lo vimos en vídeos anteriores el tipo DateTime, le vamos a asignar un valor y el valor que le vamos a asignar una fecha es, bueno, pues ya que tenemos que es Date, ¿no? la función de antes pues que es Date aquí la tenemos, a ver y imprimimos en pantalla a ver si realmente está escribiendo algún valor aquí y seleccionamos esto para ejecutar sobre esto y bueno, pues aquí efectivamente se está cogiendo un valor la función de date par nos da un valor de la fecha que le digamos creo que si le ponemos las cuatro Y, pues nos daría el año a ver si esto no es cierto si le ponemos M, M nos da el mes vale hay que ejecutar todo el vídeo entero y si le ponemos, creo que es día a día pues nos da el día bueno, funciona predefinidas que justamente estamos hoy a ocho también funciones predefinidas que podemos utilizar en SQL y que nos ayudan vamos a ver que alguna función cita más pero bueno, esto ya es cuestión de que vayáis practicando vosotros que sepáis que existen a ver bueno, que es DateUTC bueno, pues nos devuelve un valor DataTime que contiene la fecha y hora del equipo en que se ejecuta la instancia de SQL Server lo único que nos da en el valor universal bueno, pues es tan fácil como pegarla aquí voy a copiarla y probar a ver que nos da esto no estoy borrando las anteriores consultas para tenerla luego en bueno, para ponerlo en el blog bueno pues aquí nos da la hora UTC aquí son las 5 y 25 la UTC la hora UTC son las 3 y 25 bueno, y 24 y 59 a ver alguna función interesante que no sé si se me estará pasando DatePAR ya lo hemos visto DAI bueno, entonces a ver alguna pulguita más DateDIF bueno esta nos sirve para hacer la diferencia entre dos fechas vamos a ver vamos a ver vamos a probar esta que hace tiempo que no las utilizo bueno, el caso es ir utilizándolas y ir y ir trasteando con ellas tenemos fecha inicio y vamos a crearnos otra variable fecha declare mira, pues aquí nos va a surgir una duda porque ahora mismo no recuerdo como se añadía como se añadía tiempo a una fecha y lo vamos a ver aquí digamos en directo si le quiero añadir un día por ejemplo aquí asignamos el date de algún momento le vamos a asignar también la fecha de hoy tenemos la variable 1 y la variable 2 con con la misma fecha a ver de hecho ahora mismo si ponemos aquí fecha 2 y aquí fecha y le decimos que nos dé los días de diferencia a ver si hay que poner aquí select no recuerdo muy bien como se hacía esto si hacemos esto y nos dice los días de diferencia bueno, 0 días, claro si ahora a la fecha inicial le agregamos días que lo vamos a buscar aquí como se hace por aquí tiene que estar creo que era date ad o algo así aquí está a ver si no me estoy confundiendo si a la fecha inicial le añadimos algún día pues a ver no vamos a añadir dos días a la fecha a fecha 2 por ejemplo a ver que nos daría esto y ahora bueno si arrastramos no me voy a complicar la vida si arrastramos una fecha y otra nos tiene que dar la diferencia a ver en principio lo que hemos hecho es vamos a imprimir los valores antes de hacer la resta para que veáis que efectivamente está haciendo lo que tiene que hacer o yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer se podría mostrar también con sales en vez de con print vale ejecutamos todo esto antes voy a comentar estas funciones que no nos bueno ya las hemos visto lo que tienen que hacer y vamos a ejecutar esto a ver exactamente que pasa bueno pues que nos da una diferencia de dos días aquí en los mensajes vemos que la fecha de hoy es 8 de agosto y la fecha a la que le hemos añadido dos días pues es de agosto justo la resta que queríamos hacer si aquí añadimos aquí ahora 6 días pues nos dará una diferencia de 6 días ahí está bueno como os digo es ir trasteando y probando y ir utilizando la multitud de funciones que trae que trae SQL en esta ocasión bueno pues ya hemos visto las de tipo fecha bueno no todas algunas de las funciones de tipo fecha ya veis que aquí hay bastantes el enlace como digo lo dejaré en el blog estas son algunas de ellas algunas de las más utilizadas yo normalmente en el día a día la que más utilizo es la de GetDate y luego bueno si queremos mostrar en pantalla algún valor o hacer algún cálculo de fechas directamente desde SQL no hacerlo desde la desde la aplicación desde el cliente web que normalmente es lo que trabajamos que son clientes web con conexiones a SQL si queremos hacer algún cálculo en la base de datos pues bueno pues estas funciones vienen bien reconozarlas y bueno ya es cuestión vuestra es cuestión de vosotros si queréis aprender y perfeccionarlas pues trabajar con ellas y ir viéndolas y nada poco más que contaros ya hemos visto un par de funciones de las que trae bueno un par de tipos de funciones de las que trae SQL como son la de fecha y la de string y en el siguiente pues bueno en el siguiente vídeo trabajaremos un poquito con los operadores lógicos en principio con AN, OR y NOT y bueno alguna algún operador lógico más para ir comprobando las condiciones aunque ya hemos visto algunas cositas con el web pero con el web de las CELES que hemos ido construyendo bueno en los capítulos anteriores de las consultas o consultas y ese tipo de cosas pero bueno no viene bien no viene mal practicarlas como os digo eso será en el siguiente vídeo así de momento este lo dejamos aquí si os fue de utilidad dar like y si queréis pasar por el blog para completar la información mejor que mejor el blog lo tendréis como siempre abajo en la descripción bye bye hasta luego chicos pasadlo bien como siempre